¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones, estamos en el servidor de pruebas que pues bueno, de alguna manera pues nada más estuvo disponible o va a estar disponible durante lo que es el fin de semana que fue a partir del día de ayer y el día de hoy, ¿ok? Y pues bueno, como siempre ya últimamente trato de que sea costumbre, pues bueno, cada vez que va a salir una nueva temporada le echamos un vistazo a lo que podría ser la futura tienda ¿Y por qué digo podría ser la futura tienda? Por la simple y sencilla razón que en la temporada pasada también sacaron lo que era la tienda, lo que podría ser una futura tienda y la verdad es que todo lo que vimos no han sacado absolutamente nada, bueno, creo que lo van a sacar en esta nueva tienda, la verdad es que no lo sé pero hay muchas cosas que vimos de la tienda pasada antes de que saliera la actualización de lo que era el nuevo mapa y el secret y todo eso y al final, bueno, o sea, realmente no pusieron absolutamente nada de lo que habíamos visto en la tienda ¿Se acuerdan de aquellas hachas a color amarillo? Pues bueno, resultaron o resultó que esas cosas las pusieron en el evento, no en la tienda directamente Así es de que, pues bueno, en fin señores, vamos a ver qué es lo que posiblemente venga en esta nueva temporada que no sabemos si vaya a ser dentro de la tienda o posiblemente lo vayan a poner en un nuevo evento Vámonos directamente a la pestaña de tienda señores y vamos a comenzar ya sea bien desde lo que es la pestaña primerita de destacado que, pues bueno, obviamente en lo del destacado, pues es esta parte, pero tenemos lo que es también el Battle Pass ¿Ok? Hay que recordar que, pues bueno, tenemos dos Battle Pass, bueno, en este caso dos Premium que el primero es el normalito, ¿vale? El primero es el normalito que te cuesta 1000R dólares en el cual, pues, te desbloquea los tres primeros niveles y después tenemos el segundo que te cuesta 2000R dólares que te desbloquea los primeros 15 niveles ¿Ok? Así es de que, pues bueno, eso está ya por demás ya lo vimos, que si no has visto cuál es todo el rollazo del pase de batalla pues te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que tú la vayas a ver y, pues bueno, puedas dar tu opinión acerca del pase de batalla Pues bueno, vamos con el primero de aquí señores y es que primeramente tenemos lo que es esta skin que a mí me encanta bastante, sinceramente es de las skins que la verdad a mí me gustan muchísimo se ve súper imponente lo que es el personaje, la verdad y, pues bueno, ya como lo habíamos comentado que era expectativa contra realidad pero, pues bueno, digo, de alguna manera una cosa Ja, 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 what the fuck maldita sea, YouTube, no me vayas a clausurar por esto, por favor yo no, yo no me imaginé que este compa yo no me imaginé que este compa hiciera eso en fin, la cuestión es de que la skin se ve muy, muy guapa y por lo menos creo que en el juego no sé si en el juego, obviamente ya se veía diferente el personaje porque lo tenían a gráficos muy, muy bajos pero, pues bueno, digo, de alguna manera la skin está súper guapísima vale maldito brazers confis perdón, maldito pelonchas compa, no mal, en serio confis en serio confis, maldito pelonchas barbudo, pero bueno, en fin por 600 cerredolaruco, supuestamente va a ser el precio, yo creo que el precio no los voy a decir porque puedas ver un cambio ya al momento de que lo saque, entonces la verdad es de que la skin está muy buena, la verdad es de que me gusta muchísimo, la verdad no les voy a mentir, la skin me encanta, por lo menos está mejor que las de las bases de batalla, pero bueno ya después tenemos lo que es esta, que se llama plástica verde o verde plástica que es una skin que la verdad está muy básica, muy pinche y muy aburrida la verdad, pero bueno en fin, esperemos que de alguna manera pues bueno, la puedan sacar por lo menos en la tienda y como siempre lo he dicho y en cada video que hablamos de este estilo de cosas, pues bueno obviamente en gusto se rompe en género chicos, así es de que pues bueno no a todos quiere decir, no porque a mi no me guste, no quiere decir que a todos no les va a gustar, entonces puede que hay algunos que si les guste vale, así es de que pues bueno, ahí está lo que es esta pequeña skin señores, que pues bueno obviamente 400 se redobla rucos, dice aquí pero pues bueno, ya hay que ver directamente lo que es en la tienda para ver que tal, si ponen el mismo precio o le aumentan, la verdad es de que eso no se sabe así es de que pues bueno, vamos con el siguiente señores porque hay muchas cosas y nada más le voy a dar importancia a algunas vamos a ver esto, recuerden recuerdan que en la tienda anterior creo y si mal no me equivoco habíamos dicho que iba a salir esto en la actualización pasada o en la tienda que por lo menos iba a salir en la tienda antes de que salieran nuevas cosas, pues bueno resulta que eso que habíamos visto en aquella tienda, pues ahora resulta que la van a meter en esta nueva actualización, no lo sabemos cuando no sabemos si vaya a ser en la próxima actualización, no lo sabemos pero, pues bueno esperemos que esta vez si metan lo que es este traje aéreo, que ya saben que a mi en lo personal los trajes aéreos me dan igual, porque pues bueno siento que no tiene sentido el utilizar o ponerle una esquina a un traje aéreo que nada más ves durante 3 segundos o 4 segundos lo que tardes en caer así es de que pues bueno en fin, para la gente que si le gusta estar presumiendo su traje aéreo, bueno pues la verdad está muy guapo, está muy muy chido, y pues bueno, puedes por lo menos ahí presumir en lo que caes en lo que es el campo de batalla y después vamos con lo siguiente que pues bueno, este baile ya lo tengo yo, este baile es viejísimo cracks este baile es súper súper viejísimo, la verdad es súper viejísimo lo que es el baile así es de que, pues bueno de cualquier manera pues bueno, si a ti te gusta pues lo puedes ahí comprar pero es de los primeros bailecitos la verdad, es de los primeros bailecitos que, este, como se llama es de los primeros bailecitos que salieron en las primeras tiendas así de que pues bueno ese yo lo tengo y la verdad en el momento estuvo divertido pero ya después así como que X vamos con los siguientes señores porque hay muchas cosas repetidas obviamente tenemos de nuevo que esto ya lo habían sacado esta skin yo ya la tengo que la sacaron en una de las tiendas que según se habían equivocado se habían equivocado y luego lo volvieron a poner para las armas principales y resulta que siempre no y lo volvieron a poner para las armas secundarias entonces yo cuando salió para las armas principales luego, luego lo compré porque pues bueno a mí sí me gustaba la verdad es que está muy guapo chicos eh ya poniéndolo en el arma del personaje la verdad es de que sí está muy guapo a mí me encanta y pues bueno la verdad es de que no me acuerdo cuánto me costó no me acuerdo si sí me costó 700 CR dólares la verdad no lo recuerdo muy bien pero la verdad es que está muy, muy guapa esta skin y me preguntaron mucho sobre esta skin de hecho me habían preguntado en su momento me preguntaron mucho en varios comentarios me preguntaron mucho sobre esta skin que si yo la tenía y que si no les podía pasar una imagen para ver de cómo se veía pero bueno no la tenía en ese momento ya después la terminé comprando vale después chicos pues bueno tenemos lo que es otra vez este baile que es el mismo que les acabo de enseñar luego tenemos precisamente lo que es esta que es tarta de frambuesa que es para las armas cuerpo a cuerpo que siento que de alguna manera está guapa sinceramente está guapa pero vuelvo a lo mismo no resaltan en las katanas en las katanas no resaltan las malditas skins las skins para cuerpo a cuerpo resaltan en lo que son las hachas o incluso hasta en los bates también resaltan bastante pero en las katanas no resaltan en lo absoluto chicos en lo absoluto resaltan lo que es este skin pero bueno en fin ya tendríamos que verlo directamente ya comprado obviamente en lo que son las hachas para que de alguna manera podamos ver incluso en lo que es en el cuchillo de Kestrel podría resaltar también a la perfección pero bueno ya lo estaríamos viendo si es que alguien lo llega a comprar pues igual me lo pueda compartir allí por mi twitter etiquetándome obviamente para ver que tal se ve si no pues bueno ni modo ya tendremos que verlo con algún jugador enemigo o algún jugador compañero que también ocupe lo que es esta skin después chicos vamonos con lo siguiente y es que tenemos lo que es precisamente la skin de marmol que pues bueno esta skin también creo que si mal no me equivoco ya había salido anteriormente en otra de las tiendas y la verdad es de que otra skin super sencilla en serio de verdad chicos es que no puedo creerlo en serio yo siempre he dicho que a mi las skins super llamativas con colores super extravagantes eso es lo que llama la atención la verdad eso es lo que llama la atención entonces este tipo de skins que son así la verdad es de que a mi no me gustan o sea no esta chido que nada mas no se no se porque en esta parte de aquí nunca les ponen y de hecho no es el único juego al que no le ponen skin en esta parte o sea perdón en este caso pues bueno son muchos juegos incluyendo lo que son el de call of duty que pues bueno la verdad es de que no le ponen skin en esta parte no se porque obviamente si hay si hay skins que si cubren toda el arma pero hay unas skins así como estas basicas que no cubren esta parte de aquí no se porque la verdad no se si no les permita poner este colores aquí de este lado o que rollo no se no se porque hay armas que nunca les ponen parte de los colores o parte de la skin en esta parte pero bueno ahi esta señores en puñadura mármol que la verdad a mi no me gusta en lo absoluto esta como la skin del pase de batalla que nada mas le pusieron unas pinches rayas ahi blancas y ya estuvo entonces vamos con el siguiente señores vamos a ver que es yo y como es costumbre en cada video el chat se le tiene que acabar la saliva o traga saliva justo cuando va a decir algo en fin la cuestión es de que pues bueno va a volver a salir lo que es esta arma esta arma va a volver a salir esta skin que ya había salido también en las primeritas tiendas esta skin ya había salido lo que es en las primeritas tiendas nada mas que pues bueno ya cambiaron lo que es el arma este bueno automática que no se como podríamos llamarle la verdad no se si es un subfusil pero pues bueno lo que es el arma que normalmente trae el chat que trae Ronin pues bueno ese tipo de armas pues realmente lo cambiaron y ahora le pusieron lo que es la pistola esta que es como una deagle entonces pues bueno la verdad es de que esta skin en estas armas cortas la verdad es que se ve muy guapa ya la he visto en otras armas en el arma de Ronin en el arma de como se llama de chat en el arma de lancer y yo ya las he visto y la verdad están muy muy guapas me gusta como se ve lo que es la skin y pues bueno va a volver a salir esperemos que salga en una tienda pues muy muy cercana por favor después chicos se viene lo mas importante y lo que todo mundo estábamos esperando y es precisamente la skin de Chuck señores y es precisamente la skin de Chuck que madre mía es que esta skin tiene que ser mía bro es que esta skin tiene que ser mía compa la verdad es de que esta buenarda esta guapísima me encanta muchísimo la verdad me encanta muchísimo la verdad lo único que no es es porque le brilla la cabeza yo creo que ha de tener yo creo que mas bien su cabello ha de ser este plantado o que se yo ha de ser no se injertos de cabello por eso le brilla el cabello o se echa mucho gel o se echa mucho spray pero la verdad es que no se porque le brilla la pelona confí sinceramente pero bueno la verdad es de que no importa la pelona la verdad es de que importa lo que es el skin y la verdad es que esta guapísima lo que es la skin esta super chulísima a mi me encanta y esa skin en cuanto salga me la voy a comprar yo pensé chicos de verdad que yo pensé que esta skin iba a ser el nivel 50 del pase de batalla se los juro yo pensé que esta skin iba a ser el nivel 50 de batalla y es que esta skin vale mas la pena que la de phantom en serio pero bueno en fin vamos con el siguiente señores y pues bueno tenemos lo que es esta skin super básica para las armas secundarias y que no nada mas esta para las armas secundarias tambien esta para las armas principales en un momento mas se los vamos a mostrar vale y pues bueno la verdad es de que la skin a mi en lo personal no me gusta si de por si las skins básicas que podias comprar por ejemplo en el juego de rainbow 6 yo no me las compraba porque estaban muy básicas osea como que no relucian chido en las armas entonces estas skins son asi como que algo similar que siento que no relucen lo que son en las armas pero bueno vamos con el siguiente señores y pues bueno tenemos esto ya lo vimos vale porque hay muchas cosas repetidas obviamente en la tienda hay muchas cosas repetidas y pues bueno vamonos en la siguiente en la siguiente pestañita que es esto y tenemos de nuevo lo que es el spray tenemos lo que es el emote obviamente otra vez del valor tenemos de nuevo lo que es este esta empuñadura o bueno esta skin para arma principal que esta skin yo también la tengo y la verdad es de que me arrepentí de haberla comprado porque sinceramente no me gustó mucho osea digo tampoco no es que este muy pinche la verdad tampoco no es que este muy pinche pero tampoco no fue así como que de mis skins favoritas entonces pero pues bueno obviamente va a ver quien le guste y la puede comprar sin ningún problema esta muy buena bueno no 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 esta muy buena esta 2-3 esta 2-3 porque hay una que otra arma que si se ve así como que muy padre pero por lo menos a mi en lo personal pues no no me terminó gustando ya cuando me la compre dije maldita sea gasté 500 serredolarucos en esta maldita skin pero bueno en fin vamos con el siguiente señores y pues bueno esta skin este baile hay un baile de hecho hay varios bailes que pues bueno están muy guapos y a mi me encantan y están muy divertidos este baile ya había salido anteriormente vale este baile ya había salido anteriormente estas skins para armas cuerpo a cuerpo también está muy guapa obviamente nada más le metieron así como que la combinación que la misma combinación que le metieron al arma que está bueno la skin que está en el pase de batalla esta es la misma pero para cuerpo a cuerpo chicos es básicamente es absolutamente la misma a excepción de que pues bueno obviamente este tiene así como que la como se llama las rayas negras no así como tipo cebra pero pues bueno lo que es en el arma que está en la skin que está en el pase de batalla es idéntico es básicamente lo mismo realmente es básicamente la misma nada más que esas se las pusieron a lo que son las armas cuerpo a cuerpo pero vuelvo a repetir esto solamente resalta en las hachas o en los cuchillos o incluso hasta en los bates pero bueno en fin ellos creen ellos creen que aquí resalta mejor pues no no resalta mejor señores así de que bueno vamos con el otro vale y pues bueno tenemos lo que es este baile picante que pues bueno también este baile picante ya había salido anteriormente en otra tienda ya había salido y pues bueno mucha gente lo compró después tenemos lo que es este traje aéreo perdón que no tiene movimiento simplemente ahí le pusieron es que saben que chicos estas skins son así como que como cuando no sé así como cuando como podríamos decirle como cuando hay un juego que las skins que traen skins para armas y son así como que las las básicas no sé nada más se las ponen ahí para que para que tú les puedas poner vale no porque se hayan no porque las hayan hecho sino nada más las ponen por tener algo para que le puedas poner al arma o para que le puedas poner a lo que sea vaya así se me hacen estos tipos de skin como cuando compras algo y nada más te dan lo básico pero lo chido lo tienes que comprar aparte no sé si me doy a entender así como que así se me hacen este tipo de skins así como que nada más agarra los ponen ahí y ya wey a la chingada son imágenes que encontré ahí en google y que no tenían derechos de autor y pon se las puse y ya está entonces la verdad siento que son ese tipo de skins que nos ponen aquí pero bueno en fin ahí está lo que es el traje aéreo con lo que es este skin señores vale ahí está para quien guste pues bueno comprarlo pues bueno ahí está lo que es esta pues no sé super skin que puedan comprar para lo que es el traje aéreo después señores nos vamos con este mote que es precisamente el que yo les decía oh este está genial este si vale la pena chicos la verdad está guapísimo la verdad está guapísimo lo que es el baile sinceramente me encanta como cuando ganas un 3 a 1 confis no la verdad como cuando te haces un full team o como cuando te haces un 3 a 1 quedándote tú solito ahí salvando la ronda nambre aplicas esta aplicas esta señores vamonos papá esa está buen hirda está buen hirda está buen hirda compa la neta la neta está buen hirda compa así de que pues bueno vamos con el siguiente señores y pues bueno tenemos de nuevo lo que es este que ya habían sacado anteriormente hace poquito en una tienda creo que eso ya lo vimos nosotros hace poquito después tenemos otra vez de nuevo lo que es el baile que ya les había comentado vale tenemos lo que es el arma cuerpo a cuerpo de nuevo que ya les había yo puesto hace un momento y pues bueno todo esto que pues bueno ya lo habíamos visto ahora nos vamos a ir con otras todo esto ya lo vimos obviamente vale todo esto ya lo vimos obviamente esto también ya lo vimos y otra vez se vuelve a repetir todo esto y pues bueno aquí está precisamente lo que les comentaba aquí está bueno de hecho esto bueno aquí está de nuevo lo que es el arma que les había que les había comentado que precisamente bueno era para las armas secundarias y bueno que ya había salido para las armas primarias que pues bueno también ya tengo las 12 ya tengo las 2 tanto para principal como para secundarias ya las tengo la verdad después chicos tenemos otro baile que es obviamente es algo similar pues bueno tenemos ahí la de la de perdedor vale que a mi en lo personal no me gusta muchísimo la verdad no me gusta muchísimo ahí está el baile la verdad a mi no me gusta me gusta más el otro sinceramente me gusta más lo que es el otro pero bueno después tenemos lo que era la skin que les había comentado que también era para el arma principal vale ahí está lo que es para la pistola pues bueno ahora va a ser para lo que es el arma principal también que a mi en lo personal pues no me gusta en lo absoluto ok y de ahí pues bueno ya de ahí creo que después sigue otra vez el baile este que este baile ya lo habían sacado anteriormente este baile ya lo habían sacado anteriormente en otra de las tiendas tenemos lo que es el traje aéreo vale ese traje aéreo también ya lo habían sacado en una de las tiendas pero nada más lo han puesto una sola vez y de ahí en fuera no le han puesto la rotación entonces pues bueno lo vuelven a poner otra vez parece que lo van a volver a sacar en una de las rotaciones de la tienda y después tenemos también lo que es este de arma cuerpo a cuerpo que creo que esta yo también ya la tengo esta de arma cuerpo a cuerpo yo ya la tengo el de rayo el de raya cobalto yo ya lo tengo está más o menos digo tampoco no es que esté muy pinche la verdad está muy muy guapo pero como vuelvo a repetir solamente lucen los cuchillos y en las hachas y en uno que otro va vale entonces pues bueno después tenemos lo que es otra vez este tipo de skin que ya habían sacado anteriormente también este tipo de skin en una de las tiendas la van a volver a poner en una de las rotaciones vale así es de que pues bueno si a ti te gusta este tipo de skin pues bueno la puedes comprar sin ningún problema obviamente cuando ya la pongan en la rotación de la tienda después tenemos lo que es este también que yo ya también tengo esta skin esa skin también a mí me gustó muchísimo de hecho fue de las primeritas skins que me compré porque pues bueno la verdad me gustó esas tipo esto si es una combinación ven o sea si hubieran puesto una combinación así como esta en el pase de batalla y no nada más sus pinches rayas blancas todas pedorras como ellos entonces la verdad hubiera sido distinto pero no pusieron unas pinches rayas todas pinchurrientas como su trasero y pues bueno ni modo es lo que hay chicos nada más se les ocurrió poner eso y pues ni modo ¿no? vale seguimos con lo demás y es que pues bueno ya nada más tenemos por último lo que es este baile que también ya lo habían puesto anteriormente ¿ok? ya habían puesto anteriormente lo que era este baile y pues bueno obviamente si lo vi en varios jugadores pero pues bueno tampoco no es un baile como que haya pegado pues bastante y ya de ahí en fuera chicos pues bueno tenemos lo de los R dólares y todo esto el paquete que yo no sé para qué sirve este paquete más que paquete de reputación es para lo único que sirve porque acordemos que los rogues los puedes comprar con reputación obviamente obviamente si no tienes la reputación para poner para poder comprar todos los personajes pues bueno igual y te puede convenir la verdad igual y te puede convenir y de esa manera compras pues casi a todos los a todos los personajes vaya ¿no? así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy señores espero que les haya gustado espero que les haya servido la información y recuerden chicos que quede súper clarísimo que esto esto que estamos viendo no quiere decir que la van a poner todo en la próxima tienda les van a ir dando poco a poco rotación y bueno hay cosas que no sabemos si siquiera la van a poner esta temporada en la tienda ok yo ando esperando una skin ando esperando una skin desde hace un chingo de tiempo y no la han sacado pero bueno en fin esperemos que ya más adelante la puedan sacar en fin chicos pues bueno espero que les haya gustado lo que es el videito espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno ya saben que nos vemos en un nuevo gameplay videito directito que mis directos bueno todavía siguen siendo en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción y uno que otro que estaría haciendo aquí en la plataforma de youtube muy bien así es de que pues bueno señores yo me despido nos vemos hasta la próxima yo soy el chavit let's go team team ¡Suscríbete al canal!